hola 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 cómo estás bienvenidos una vez más a este canal hoy voy a tratar yo siempre les digo que voy a tratar porque yo después no sé lo que va a salir yo tengo en mi mente una cosa y después sale otra así que les digo voy a tratar de hacer un extracto voy a usar estas pinturas acrílicas acrílicas color mate determinado mate voy a usar el yeso mi paletita mi espátula mi tarjeta mi cosita y nada vamos a ver qué sale así que quédate y disfrutamos juntos este proceso comenzamos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gustan mucho estos colores y yo soy de colores, a mí me gustan los colores y el fondo me quedó muy bonito y la verdad estoy muy satisfecha con el resultado. Nada, nos vemos en un próximo video. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribirte. Y nos vemos en un próximo video.